Hola, hola, espartanos, estamos Hola, hola, que soy de gamer, que estoy aquí Si tienes su acreditación Mira, mira, de gamer, de gamer Estamos aquí en Madrid Games Week, vamos a probar la demo, o lo que narices sea de Yokai Watch Que ya hemos oído por ahí que dicen que sale principios mediados en nuestro país, 2017 por lo menos Ya ves, bueno, como veis la demo está en inglés, vale pero bueno, no somos tontos Ober, un poco, pero no lo quieres reconocer Bueno, nos están diciendo que derrotemos a un Yokai Ma, ya sabéis que aquí en la pantalla táctil nos indican dónde están Ober, yo no veo, me voy a ir al otro lado, eh Pírate, calla, hasta luego, me voy a la otra Bueno, pues tenemos que entrar en la casa, vamos a ver Subimos Pero tradúcelo Que voy a traducir si solo pone derrot a un bicho De letra Calla, que ya no sé mi con Es una inútil Bien, bien, bien A ver Que está sintiendo Laura Vale, que tenemos que presionar Like Por aquí ha sonado Yokai, yokai Has encontrado a Hume Grax Grax, grax Vamos a dar una paliza Tú, viejo Que tiene hambre Muy bien Vamos a darle leches, va Vale Oye, yo quiero Calla Déjame jugar Esto pesa un quintal y medio, o sea, eh Roja Ready Go Ostris Se ha cortado, chicos Cosas que nos pasan siempre Ahora vamos Hostia, que mal lo he hecho Coño, date Que no dejas para brotar Ahora, ahora, ahora Va, que algún día le ataco Tío, va Ostris, comasán Vamos, vamos, vamos Go, go Ya está No sé qué hace los ataques, la verdad ¿Ya está acabado la demanda? No ¿Ya hemos terminado? No 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 te han matado Oh, mira, no hemos cargado el bicho, es asqueroso Vamos Oh Eh Ostris, la han matado, la han matado Mayday A ver, publicamos A ver, publicamos A ver, publicamos Míralo Oh Que más da, no es mía Tío, dale Ah, ya está Que guay Que guay, eh A ver, no hay que saltar Todos los yokais Es que no sos Dos oídas Tres Pues nada, vamos Pues nada Corremos Corremos Mátalo, mátalo Pobrecito Ostris, pedrín Acaba con su sufrimiento Que muy feo Go, go, go Lo curioso Es que en la demo Hay partes que no tienen El lápiz Entonces como cojones lo haces Misterio de la vida Vamos Como si atacas bien Toma, toma Se ha despertado Vamos a ver Esta que hace Hay que machacar a esta Tío, si estuviera aquí Ferdy No diría los nombres Pero si lo pone ahí Ya, pero el nombre de verdad No esto O eso es el nombre de verdad A la tumbre de Taca Vamos Vamos A ver si se muere ya Este Toma 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 ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Hay mierda de ataque ¿No? Vamos Esto es para recuperar Sin hacerme poca Tengo que volver a purificar Tengo que volver a purificar a este 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 Pero ¿Cómo te deja, hombre? Es que es hostris, hostris Cuando haces pop ya no hay stop Muere, 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 muere Pues a miso Alguna pequeña cola Al lateral del escenario Así que si queréis subir Al escenario A ver ¿Eh? ¿Cuánta agresividad? Tío, somos gente agresiva Oye, ¿y si le doy al 3D? ¿Qué pasa? ¿Eh? Si le doy al 3D ¿No le doy al 3D? ¿Qué es loco? ¿Qué no? A ver, no Mira, mira, mira ¿Qué hostia me ha dado? Yo no puedo ver No me deja ¿Qué ha pasado? Se ha acabado Pero no me ha matado La tía está muy agresiva ¿Eh? Hostris Tenemos que encontrar A otro yokai Para derrotar a esta Si te lo acaba de decir Si te lo ha dicho Pues muy bien Ea Y fin Y fin Y me morí Y me morí ya De aburrimiento Toma Ahora no Ahora que termina Ahora que termina ¿Qué hago? No quiero jugar ahora Me voy a jugar Mayoreta Pues esto es la demo De Yu-Kai Watch Hemos hecho un poco El imbécil Se dice Yu-Kai Watch Watch Que no sabe quién es Yu-Kai, Yu-Kai, Yu-Kai Y en inglés Que no lo han traído en español Deh Pero porque sale A principios Mediados Deh 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 Pues nada, Spalta Nos lo vamos a dejar aquí Ya sabéis que nos vemos Por las redes sociales Nos vemos aquí en el canal De YouTube de Spalteam Y como siempre Por los foros de Spalteam 3DS Con el gamer Con el gamer Enseña tu body Ay, que no puedo Mira, mira A Pokeball, nena Te dijo a ti Ya, pero a ti no No, no, quita A ti no como quita Ah, aquí está Aquerosa Ah, yo corro Violencia Yo corro Allá yo no veo Sí, de género Allá yo no veo Allá yo no veo De género